Música Música cubana para el buen bailador Es que nuestro ritmo no pierde su sabor Me gusta bailar con lo tradicional Nuestro sol no tiene rival Vengan todos bailadores para el salón Con su pareja para bailar el sol Música cubana para el buen bailador Es que nuestro ritmo no pierde su sabor Me gusta bailar con lo tradicional Nuestro sol no tiene rival Música Vengan todos bailadores para el salón Me gusta bailar con lo tradicional Nuestro sol no tiene rival Para bailar no hay como el sol Y si el conjunto lo interpreta Se aporta el bailador Para bailar no, 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 no hay como el sol Y si el conjunto lo interpreta Yo no bailo sabroso Para bailar Pero bailo, 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 bailo No hay como el sol Y si el conjunto lo interpreta Se aporta el bailador Para bailar Oye, no hay como el sol Y si el conjunto lo interpreta Yo no bailo retoso Para bailar Para bailar no, 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 no hay como el sol Y si el conjunto lo interpreta Se aporta el bailador Para bailar no, 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 no hay como el sol Y si la orquesta lo interpreta También baila un sabroso Y si el conjunto lo interpreta Para bailar, ven con el sol Y si el conjunto lo interpreta, sea como nunca el bailador Pero ven, baila, ven, baila, ven, baila Nilsson Que el conjunto lo interpreta, yo lo bailo, reto son Para bailar, ven con el sol Y si el conjunto lo interpreta, sea como nunca el bailador Para bailar, rima como son Y si el orquesta lo interpreta, yo lo bailo, se abrazo Para bailar, ven con el sol Y si el conjunto lo interpreta, sea como nunca el bailador Gracias por ver el video Gracias.